Hola, que tal yo soy Flor, ella es Agus Yo soy Agus tonta Yo soy Agus y Guada Y bueno, nos regusta la banda y les hicimos un video Y gastamos todos nuestros ahorros en este video Espero que les guste y... Bueno, gracias por tocar Siempre hay días para recordar Su mirada dijo algo más Ese abrazo era tan real La sonrisa que me importará Y siempre a la noche siento que piensa en mí Sabe que ahora puedo y es así Siempre quise tratar de encontrar un refugio en la soledad Dos caminos que se cruzarán Dos destinos que unidos van Y siempre a la noche siento que piensa en mí Sabe que ahora puedo y es así Y siempre a la noche siento que piensa en mí Sabe que algo está cambiando al fin Eso es lo que espero Chicos, en esta tarde tan especial para nosotras Te deseamos lo mejor Simplemente porque son unas personitas Muy especiales y con una personalidad única Lo cambien nunca Los adoramos Los queremos mucho Todas sus fans Pocas veces amé Pocas veces amé Ahora lo puedo entender Es tan dulce Es ser mi lo más Para siempre La voy a cuidar Y siempre a la noche siento que piensa en mí Sabe que ahora puedo y es así Veintitrés mañanas tu perfume y este april Saben que algo va a cambiar en mí Eso es lo que pienso No. Gracias por ver el video.